Buenas tardes amigos, aquí estamos, ya otro nuevo, como dijo, con otro video más y dándole gracias a Dios, ¿verdad? que ya estamos otra vez aquí reunidas con, como dijo, la demás compañera, ¿verdad? de aquí tiene que ir, no, porque no me voy a mirar allá, pero amigos, estamos ya con otro video, dijo Ana y pues ahora nos está acompañando, nos está acompañando Emily y nos está acompañando la cuñada de Ana hoy Ana nos trae un juego, Ana explique usted a los amigos, pues amigos, como dijo, esta botella vamos a usar para nuestro juego y pongámosle, vamos a, vamos a girar esta botella, ¿sí? y así como yo lo giré, tengo que ir a manchar mi mano en el comal y a ir a, como dijo, a ir a manchar la cara de yo, mira y ahí después y a la alarma en el maquillaje ¿qué hay que hacer dos veces? ¿dos veces? ¿dos veces? no, dos veces ahorita vamos a comenzar de nuevo, de nuevo vamos a comenzar ahorita sí, es de verdad, ¿no? usted va a iniciar porque usted es la que ponía el, no, no, no ay, ay, que no me toque a mí no, no, todos, todos vamos a tener que salir ay, ay, ay ella no quiere que salte Juanita no, Ana, moquito, por favor haces su mano que hiciste no, no, me puchan no, le puchan te voy a hacer los ojos de las mañana, vean, le puchan se va a la cara tiran los ojos de ella pes hören mira,here, competing ahora mi encuentre ya Dios mira la cara quiere abrir behind aquí Bueno, ahora me toca a mí. Espero que te caiga vos. Ay, santo Dios. Nadie. No, pero como vos tendrías que venir acá. Claro. Vale, ahora. Y de atrás, porque lo dije. Le tiró al comal. Si no, no tienes ni al comal. Nadie. Nadie. Ay, santo Dios. Ay, ay. ¡Emi! Ahí pasa, eh. Por favor, que le caiga a la Ana, porque... Necesito vengarme. ¡Sí, Ame! Necesito vengarme. Ay, no puedo creer. Vamos, desde hasta allá. Ay, nada. Ya no piensas, Nadie lo tiene. Miren. Es tu juego, Ana. Así que hay que aceptarlo. Ay, Dios santo Dios. Ay. Ana, te pongas su cara en el comal. Sí, ya, ya. Ya no, ya. No, no, no. No, mire. No, mire. Es! No, 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 no. Esa para la Emily. Ahí sí va Hasta arriba... ¿Tiene los ojos? ni que los que salen los llaman ahora quiere pintar el pelo ahora le toca a ese dale, dale hasta aquí ya ni le estamos dejando pierna a la miki otra vez yo me voy a salvar, dice que si a ella me tocaba por todas tengo que salir con la cara tisnada si no me cae no, 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 no este no quiere sonar en mi rodilla ahora me voy a tocar cada vez tuve el privilegio de echarle a todas despacio, no voy a sacar los dientes me voy a ciarlo en la boquita como se siente a tomate? a tomate de aceite le huele en la mano no, es en el comal voy a brincar no, no, no a nadie porque yo ya pasé dos vueltas rocío rocío vas a participar Felipe ah, ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? no, así no lo sé repítese con la hija ya no tiene ya no tiene dale vuelta a la botella pero despacio ahora tenes que girar la botella ya todos los dientes nos frían ah, a la Yomira manchale la cara a la Yomira ahí están las dos y fuera tu colores ha inal-quec alright ¡de junten una piedra! se! se rinó su pintura aquí en partes o la Yomita mi vida hay el negro ha ello el negro no, 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 no kao no al menos voy a llevar por lo menos voy a probar la mano de la Yomira ahí está, dice eso sí lo disfruto ahí, yo ¿cómo se sienten los ojos? nadie no, porque si no lo voy a tirar igual que Caliche, ¿no? esa botella solo ya busca ¿só donde la Yomira? para que hay del nivel ¿ve? es que se me hubiera sido tercera vez ahí ya se me hubiera echado hoy sí, segunda vez cerrar los ojitos, mi hijita ¿qué ha sido tercera? ¿qué ha sido tercera? pero que desquitada madre dale, maquillada la maquillada otra vez para ir a desquitarse allá no, dale tres nena tiene que caerle a otro pero ahora ya es solo ellos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.